...era, pues a puntualidad en el metro, los servicios del metro, también lo lideramos en el llamado turismo de fertilidad, ¿qué nos lo iba a decir? España, es verdad que no parimos las mujeres, parimos poco, parimos poco, pero a la vez es uno de los países europeos donde más tratamientos de fertilidad se realizan, pero no para las españolas, muchas veces es para las extranjeras. Ahora hemos sabido que ha aumentado en un 14% las mujeres extranjeras, como les digo, residentes en otros países que vienen a nuestro país a someterse a ciclos de fertilización o fertilidad, Vidal, como se dice. Fertilidad, hasta donde yo he escuchado, Inés, y además ese informe que acabas de dar a conocer son con datos publicados por la Sociedad Española, también, de fertilidad. Según este informe, por ejemplo, en nuestro país se realizaron un total de, presten atención, 140.941 tratamientos de fecundación in vitro, se lo traduzco, es lo mismo que decir 380 intervenciones al día. A eso súmenle, por ejemplo, 40.177 inseminaciones artificiales. ¿En qué convierte esto a nuestro país? En uno de los líderes europeos donde más procedimientos se realizan al cabo de un año. Inés, no está mal el contraste si tenemos en cuenta que, según los datos, a partir del año 2040 España va a ser, junto con Japón, el país más envejecido del planeta. Por recursos no será, en este caso, por lo menos. Bueno, pues decíamos antes que los niños ya no vienen de París, pero vienen, tampoco vienen, a ver, vienen de España, pero no se quedan en España. ¿De dónde? ¿Vienen de Madrid y se van? ¿Vienen, o sea, salen de Madrid o vienen de Madrid, pero no se quedan en Madrid? Las madres vienen a Madrid. A ver, Josu Franco, buenas tardes, de nuevo, bienvenido.